qué tal amiguitas y amiguitos de youtube sean bienvenidos a un nuevo gameplay de happy wheels bueno el segunda segunda parte de happy wheels bueno voy a estar jugando nuevamente a happy wheels como dice el anterior vídeo que fue a share así que no es tanto así que bueno espero que les guste el vídeo vamos a comenzar jugando nuevamente a este juego grandioso juego bueno vamos a empezar por el primero vamos a ir a uno como dice en el gameplay anterior y bueno le quería aclarar una par de cositas es que me pidieron que haga un vídeo como más largo o sea de jugar y jugar y jugar y jugar no de hacer un vídeo corto como lo hice en el gameplay anterior no me acuerdo de cuánto fue pero bueno empecemos a jugar estamos vamos a cruzar la calle no importa nada ah una cámara qué manera buena de entrar rompo todo rompo todo no me importa nada rompo todo ah le tiro por la secarera que ya llevábamos y no tira nada uy casi no bueno vamos a saltar atrás porque esto no se como se maniobra a ver a ver ah muy bien bien está yendo bien ahora vamos george vamos george no no acá me mira no vamos a hacer ah tengo una puesta aquí está apelar el botón George vamos a ver George que pasó no que fue ah que está pasando escucha tú y ahora aquí se sube lo puedo mirar en la presión me sigue sigue yo puedo no no pasa bueno no se que esta pasando no se que esta pasando ayy que paso estoy viajando en el mundo se va suyo se va suyo ah no ya se lo que voy no entiendo nada ah soy bueno que calidad se me tiene que ser bueno para hacer esto no no ah viajé como al mundo uy hay que matar pobrecito pobre el chavo bueno ah te matar salta se dice que salte chai chau no te vienes yo pero bueno ay hay que falta no 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 se lo comio se lo llevo se lo llevo se lo remorfo no 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 que es eso ay me asustico se dice que me iba a comer ah toma y sigue 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 si no 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 se abrió mentira igual a crimen city así que vamos a ir por carl a ver carl ah que puedo elegir, bueno voy a elegir a timmy y a vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle george uy me lo abono a la casa es que se va a llamar george porque tiene mas cara de george o no se podría llamar carl no se porque pero carl carl y todo y bueno y vamos andando en willy te puedes caer cuidando los brazos vamos andando en willy vamos andando en willy y creo que no voy a llegar no llegue nada pero nos vamos a caer de cabeza uuuu creo que nos rompimos los brazos exigen otra vez porque no puse reiniciar y ya está no hay ninguno que tenga una moto vamos si este vamos con eh con alejo y valentina que estan ahi con una zanela modelo azul zq500 y van con toda la velocidad del mundo no se porque si voy a perseguir un chorro a valentina pero bueno no se después de que me nombra el este valentina es que salta el toro y el cinturón de seguridad ah no no tiene cinturón de seguridad vamos vamos ponale nitro no hubiera dicho a este no ha llegado nunca no 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 uaa sigue 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 la rampa otra vez no uy casi que no llego el niño del pato ahi que estaba nadando no se que si vamos tu puedes tu puedes sacar hay un pie ahhh chicasero no se tu pido chicasero si chocaron no 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 gané si gané señoras y señores gané bueno por lo menos uno ganado ya esta para mi es un montón este si esta bueno porque tiene como el quimita si vamos a jugarlo me llamo la atencion ehh uy esto se ve dificil ah no fácil no 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 yo se que era facil no en una rueda estaba bien en una rueda estaba bien no me pasara nada ah no no otra vez si se lo pido no se porque pero a poner la R y no se vuelve a poner no entiendo nada tipo mal error voy a pasar con toda la velocidad 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 sii muy bien muy bien muy bien uy esto esto me dan me dan mala mala curia mala curia me agarro la cabeza me agarro la cabeza me agarro la cabeza nooo me estaba botando bueno no hay parte dejémoslo ahí al final parecia muy bueno el juego pero al final terminó siendo una mierda yo pensi que era mas bueno porque tenia otras cositas pero bueno ahhh templar room a ver que es templar room ya voy uno ganado asi que estoy libre no me importa el perder ahhh es templar room como el de como se llama el juego el de android nooo no 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 que hice vamos 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 que yo puedo si yo puedo yo puedo pero si la pase de una de primer este vamos a dejarlo caer como no como el de mmm si muy bien muy bien vamos muy bien por ahora la verdad la verdad mmm mierda para que hable no 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 ole donde vas se podia hacer eso el templar room no porque no dejaba de correr el chanto estaba como desesperado tu puedes tu puedes me tengo que pasar esta es muy fácil ya es fácil para mi arreglar mira lo que quiero alcanzar aquí si quieres agarrar la moneda victori señoras y señores segundo nivel segundo nivel ya si llego al tercer nivel ya seria pokemon pokemon ya si llego al tercer nivel ganado seria algo bueno vamos a empezar con el de la bici como siempre con siempre me olvidaron los nombres ehh timmy creo que era uno y el otro era ahhh pokemon mira ya entendí ehh ehh timmy y car ahhh pikachu ahhh 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 mi otro yo esto es mi otro yo pero sin casco uy que si que me queda acá ahhh que si que me queda acá vamos muy bien muy bien muy bien bastante fácil el primero hay que verlo segundo porque capaz que va a no se mas dificil que es eso no ya se lo que es me voy a ayudar y voy a ayudarlo y le hice por favor sabía que iba a suceder eso por eso no no me atenue no me atenue no se lo que hice hay a ver que se abre la puerta creo que ya la pase vamos vamos yo no tengo que ir ahora tengo miedo de seguir andando y que el chandaje me pegue otra tina no tiene que seguir ahora ah y que salga no 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 como no como no muy bien no 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 bien bien muy bien car vamos pobre killed vamos dale acá y tim deja de colar mi el pie timmy tu pie saca tu pie de ahí timmy y voy a tener que matar timmy TIMMY Ah, marcha atrás. No, 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 no. Siempre hay que poner las ruedas para... Ah, mirá lo que cayó. Cayó el otro Pokémon. Creo que sí es un Pokémon. ¡Una gorda! ¡Una gorda atrás! Ay, mierda. ¿Qué es eso? Un, tres, dos, uno... ¡No! ¡Alivate! ¡Ántate ahí! ¡Ántate! Uy, explotó todo. Y Timmy voló. Chau, Timmy. Y ahora soy más feliz porque estoy solo. Y esto está más libre. Pobre Timmy. La verdad es que mi vida igual. Lástima. Explotó. Timmy. Espera a mi hijo. No sé si será el hijo o el sobrino. No entiendo nada de este juego, ¿verdad? Vale. Vamos, vamos. Tengo una gran vida hasta ahora. Hasta ahora voy bien, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eh? Ah, sí. A ver, a ver, a ver. Otra vez seguimos acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El de...? No sé. Si va haciendo un ciego. No sé lo mismo. Fin. Final. Show. Show. Tom. Me da la sensación de que se está llegando a la pared. Ah, no. Final show. Tom. No, lo sigue cierto. Tengo una flecha. Y... 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 Vamos frenando con la duda. Vamos frenando con la duda. Porque siempre tiene que haber lo mismo. Es broma esta pared. Si. Tenemos ese chamaco. Chaval. Me hace contar. Alguien decir chaval. Chaval. Eh, no. Acá allá. Vamos, chaval. Nooo. Timi. Timis por todos lados. Ah, ah. Timis. Chau, Timis. Matito. Me engañaste, Timi. Me dijiste que te habías muerto. Y estabas vivo todavía. Sin mis reluyentes. Ah. Daystone. Start to play. Eh. Ah. Ah. No pasa acá. No pasa acá. No pasa acá. Y den Willy para ir más rápido. Pero esta Willy la hacía siempre. Ah. Ah. Sí, 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 sí. La pasé. La pasé. Mira, hay un Willy. Ya pasó. Sí. Señoras y señores. Me tiro. Señoras y señores. Gané. 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 Vamos. Este creo que es el tercero, ¿no? Sí, ya es el tercero. Creo. Sí. Sí. El tercero. Eh. Si no es el tercero. Bueno. Disculpe. Pero creo que es el tercero. Vamos a ir al último de todo. Como siempre hago. Va. No sé si siempre hago esto. ¿Tiene último? Me parece que no tiene último. Limbo. Limbo. Hola Limbo. Hola Limbo. Limbo. Yo no puedo jugar a Limbo porque tengo Windows 7 y yo subí normal desde el plugin para Windows 8. Y yo no puedo jugar. Por lo tanto, no lo voy a hacer un gameplay. No voy a hacer un gameplay. Ay. ¿Qué es esto? Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir? No me lo tengo a la madre de Limbo. ¿Todo eres un maldito niño? Mira como voy. Mira. Ah. La araña aquí antes. Ah. Le digo mucho miedo a esta araña fea. Escuchá. Escuchá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por ahora. Ah. Y otra vez la araña. Sí. Ay. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Te dije que tenía miedo a esta parte. Toma Limbo. No le puedo pegar nada. Yo le quiero pegar rodillazos porque patadas no tengo. Ah. Y otra araña más. ¡Victory! Señoras y señores. Sí. Bueno. Creo que hasta acá llegó el gameplay. Ganando el juego de Limbo. La pasé toda. Así que vamos a darle 3 de estrellas. No. Bueno. Espero que les haya gustado el gameplay. Como siempre digo. Así que les agradezco a todos por estar viendo mi gameplay de este juego. Que no me acuerdo el nombre. Bueno. Y bueno. Gracias por ver el video. Como siempre digo. Les agradezco un montón. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Esto siempre lo voy a repetir. Espero que les guste. Y bueno. Nos reencontramos en el próximo gameplay. Chau.